Chicos de Gluck MX ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más, a nombre de su servidor Adrián Caloca Hoy les vengo a platicar de una noticia que se acaba de confirmar y es la suspensión del torneo clausura 2020 de la Liga MX A pesar de que algunos equipos querían continuar como Chivas, Pumas y Cruz Azul junto a Juárez y Tigres Al final la mayoría optó por el cuidado de sus futbolistas y su estado de salud En el caso de los equipos que querían continuar cabe resaltar dos situaciones La de Chivas que puso un plan alterno para continuar con este campeonato aislando a todos los equipos en Guadalajara Ya que a pesar de ser una de las ciudades grandes de nuestro país no están registrando un número alto Por lo menos hasta este momento de contagios y jugar tanto en el estadio Chivas como en el estadio Jalisco Sede del Atlas para los cotejos que faltaban de este campeonato Y por la parte de Cruz Azul pues era claramente obvio que tras 23 años sin obtener un título de Liga En este momento eran reales sus posibilidades de levantar la copa Hay que recordar que inclusive en el último partido antes de que suspendiera el clausura 2020 Derrotaron en la cancha del estadio Azteca a las Águilas de la América En una edición más del Clásico Joven Por lo cual si la Liga MX hubiera tomado el modelo que se usó en varios países Como por ejemplo Escocia en el que también se suspendió el torneo Pero se le dio el título al que era el líder, el Celtic Glasgow Pues acá no se tomó eso de darle el título al líder Cruz Azul A pesar de que pues ya se llevaba más de la mitad del campeonato jugado Entonces pues por ahí esa situación quedará otra vez dentro de la sensación de los aficionados Cruz Azulinos En otras instancias hay que mencionar el caso que registra Santos Laguna Pues hace apenas unas horas también se supo sobre la cantidad de jugadores confirmados con coronavirus 12 jugadores de 22 analizados Tomando en cuenta que por ejemplo en la Premier se realizaron más de mil análisis Y menos de 8 jugadores confirmados Y en la Fundesliga que hace apenas una semana regresó Fueron 700 análisis o inclusive un poco más con menos de 8 jugadores también confirmados Y por ende obviamente Santos Laguna hasta este momento es el equipo con mayor número de futbolistas infectados a nivel mundial Pero bueno chicos si quieren continuar sabiendo todo lo que ocurre en el mundo de los deportes No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página www.gluc.mx Yo arroba soy Adrián Caloca